El pasado viernes 14 de enero fue escogida la nueva directiva de la Asociación de Locutores de Santiago ALS para el periodo 2022-2024, siendo electo como su presidente el locutor Pablo Marte, el Negro Peter, quien esta noche nos acompaña en Buena Noche, junto a parte de su directiva, Francis López, vicepresidenta, Agda Polanco, Yamira Taveras, Anaida Polanco, Nereida Félix, Juana Núñez, Sara Nolasco, Edwin Castillo, Olmedo León, Juan Carlos Rubiera, Pedro Agustín Castillo, Abel Rojas, José Miguel Ortiz Papillón, Enrique Martínez, Pulazqui Gómez, José Luis Suárez y David Lantigua, y de la filial Sabana Iglesia, Juan Miguel Lima y Edith Tavares. Les recibimos. Gracias, gracias vos. Un aplauso a ustedes mismos. Y por supuesto, a un maestro de la comunicación y del periodismo de Santiago y del país, el señor Adriano de la Rosa. La estrella, Adriano. Bien, con el perdón por el asunto de edad, permítame decir, Adriano, buena noche. Buenas noches. Por todos. Sí, sí, por el asunto de respeto y edad. Muchísimas gracias, bueno, en nombre de todos, el presidente, la vice, cuando nos dijeron que teníamos que venir a tu programa. Amén. Yo dije, bueno, vamos donde un líder verdadero de la comunicación. Así que un aplauso a ti también. Gracias, gracias. Un líder de verdad que se ha ganado el corazón de los santiagueros, de los ibaeños y del país en base a la perseverancia y al trabajo. Gracias, gracias. Bueno, este programa comenzó hoy con una llamada que hizo la vicepresidenta de la República, que hoy es presidente Raquel Peña, y lo correcto de nosotros es saludar a la vicepresidenta. ¿Cómo está usted, hermanita y querida? Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Anda con los colores. Claro que sí, de la plancha Félix Bruno. Y de la plancha de Luis también. De la asociación Félix Bruno. Anda con las planchas de Luis también. Muy bien, Peter, cuéntame esta victoria que es colectiva, podríamos decir, de todos los comunicadores de Santiago de la Región. Así es la cosa. Buenas noches. Este programa es parte de mi vida. Estuve aquí un par de años. Luego salí del país y cuando regresé me dije, le digo, ya usted perdió su puesto. No, pues ya me lo asustió. Tal y como usted apunta, hermano Mérida. Te cambié por un ave, pero está bien. Tal y como usted apuntaba, esta es una victoria de la plancha Félix Bruno. Es una victoria de todos los miembros de la Asociación de Locutores de Santiago. Esta plancha estará abierta o esta directiva cuando tomemos posesión a escuchar a cada miembro que pertenezca a la Asociación de Locutores. No seremos como directiva la que tomaremos las riendas, sino que consensuaremos con cada miembro de cada actividad, de cada punto que se vaya a tratar. Es decir, todos tendrán la oportunidad de participar, no solo nosotros como directiva, tomar decisiones, sino nosotros vamos a conversar con cada miembro de la asociación para plantearle todos los puntos que tenemos pendientes para comenzar nuestra gestión y hacerles saber que las puertas estarán abiertas para cuando quieran ir con cualquier propuesta que venga en beneficio de la membresía. Nosotros las aceptaremos con mucho gusto y le daremos prioridad a eso. Muy bien, porque la plancha que no obtuvo el triunfo sacó 154 votos. Sí, sí, fue una elección aparte de histórica. ¿Cómo le llaman a la joven? Ella es una joven muy preparada, una talentosa Maybelin con suegra, con una calidad decepcional y un ser humano excepcional, espectacular. Yo la felicito. Y aparte de eso, en esa plancha estaban la gran mayoría de expresidentes. Exactamente, así es. ¿Y cómo tú ganaste? ¿Tú hiciste trampa? No, no trampa, no trampa. De esta manera. Nos bajamos. Nos bajamos. En heredas, alucina. Y aparte de eso, el respaldo de los locutores y locutoras a ambas planchas, porque en eso hay que ser claro. 157 a 154. Es un triunfo de la ALS, porque la ALS es de todos. Así es, y qué bueno que sea. Y esperábamos más de 160, Nelson. ¿Perdón? Esperábamos más de 160 votantes nosotros. Ustedes. Lo que pasa es que ese día hubo varias actividades que nos quitaron el apoyo. ¿Pero el padrón tenía cuántos votantes? El padrón tenía 487. No ganamos. 478. 478. 478. 478. Ok. Sí. Exacto. Exactamente. Pero las elecciones más votadas en la historia de la asociación de locutores. Muy bien. Eso no se había visto antes. Usted es veterana, hermana, amiga. Águeda Polanco. Águeda Polanco, tu amiga. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí. La asociación de locutores tuvo una fiesta de la democracia. Así es. Como decía la vicepresidenta, la asociación de locutores no es un patrimonio de nadie. Es un patrimonio de la ALS o un gremio de la ALS que cualquier locutor o locutora puede lanzar su plancha para competir en unas elecciones. Amén. Y fue exitosa. Trabajamos para ganar la plancha, pero para ganar la ALS. Muy bien. Quiero felicitar a Frank Rodríguez que hizo su trabajo muy bien. Sí, sí, súper. Muy bien. Nuestro querido hermano. Muy bien su trabajo muy bien. Y a Frank Yelobamo y su familia. Les felicito. Frank estaba apoyando la otra plancha. Sí, sí, sí. Así es. Sí, porque es el presidente. Es el presidente ahora. Muy bien. Edwin Castillo ya para entonces entrar en materia con que tiene una palabra. Para ya entonces entrar en materia. No, pero es que no. ¿En cuánto es materia? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es materia? En qué materia ya es. Sí, porque es lo que tú quieres. Egresado ya de la universidad. Buenas noches. Así como se llama tu espacio. Buenas noches a todo el país. Nelson Javier. Y hay que destacar lo siguiente. Hombres como Pablo Marte no necesitan hacer trampa. Porque tienen el respaldo, la trayectoria, la humildad de cada uno de nosotros y de toda la clase locutoril. Amén. Y no ganó la directiva de Pablo Marte, el negro Peter. Ganó la Asociación de Locutores de Santiago. O la dice así, o la dice así. Peter. Para que después se ponen bravo. Edith Avares, de la filial de Sabana Iglesia. Única filial que hay hasta ahora en la asociación. Saludos, buenas noches, Peter. Nelson, realmente nosotros somos parte de la plancha de negro Peter. Y es porque entendemos que él puede hacer el trabajo como nosotros los locutores nos merecemos. Es la razón por la cual la filial de Sabana Iglesia, de la Asociación de Locutores, decidió apoyar masivamente a negro Peter. Y aquí estamos, como vocal de esta plancha que es abierta. Y debo decirle a los amigos locutores de Sabana Iglesia, a los compañeros, que en los próximos días se estará llevando a cabo la conformación de una plancha única en Sabana Iglesia. Porque yo no puedo seguir presidiendo, ya yo he estado ahí mucho tiempo. De manera que por el bienestar de ellos vamos a hacer un consenso y vamos a trabajar una plancha única para que trabajemos todos en conjunto. Muy bien. Peter, los primeros pasos ya como presidente, ¿cuáles son? La unificación. Desde que seamos juramentados, inmediatamente comenzaremos a tener una cercanía con todos los locutores, los que están en el padrón y otra gran cantidad que no están en el padrón, pero sí son locutores que fueron sacados. Pero ese será nuestro primer punto a tratar, el de lograr aglutinar la mayor cantidad de miembros de la asociación después de eso ya comenzaremos entonces a poner en ejecución todos los puntos y los temas que en campaña prometimos a todos los locutores. Pues muchas gracias Peter, mis colegas locutores, un abrazo, de verdad que sí, felicidades a ustedes y a la otra plancha también, espero que en conjunto. Esperamos exactamente, hacemos el llamado para que desde mañana voy a comunicarme con Maybelin para que comencemos juntos a elaborar todos esos proyectos que ambos tenemos. A la Negra Milagro también. A Dios Milagro, claro, y hablé con ella, y hablé con ella, y hablé con ella. Yo puedo pedirle algo. Así que todos unidos. Yo tengo una vecina que está de cumpleaños y está viendo el programa, Katherine, y quiero, si pueden felicitarle y cantarme. No, no, Katherine va a pedirle, ¿no? Sí. A Katherine, fue yo. Felicidades, de parte del equipo. Venimos ahora, cerramos el programa con David David. Casi, casi, buenas noches. Sí, locutores, vamos a unirnos, vamos todos juntos, vamos.